Buen día, mi nombre es Gustavo Antonio Aguilar Ramírez y el día de hoy les voy a presentar La Nona de Roberto Cosa. Bueno, La Nona es una obra que se publicó en 1979, aunque fue estrenada en 1976 en el teatro. Bueno, esta obra presenta a una familia de nivel socioeconómico medio-bajo y esta familia está integrada por seis personas, los cuales son Carmelo, él nada más es un trabajador y se dedica nada más a tratar de mantener a la familia estable y pues a ver si queda trabajar. Después está María, una madre de casa. A Nula, quien es la tía de Carmelo, quien se encarga de ayudar a María a atender la casa y a La Nona. Después está Marta, Marta es la hija de Carmelo y María y es presentada principalmente como una trabajadora nada más de una farmacia, pero conforme se va desarrollando esta historia, se va mencionando que en realidad es una prostituta. Después está Chicho, Chicho es la hermana de Carmelo, él se dedica a ser absolutamente nada en la casa, no trabaja y al final está La Nona. La Nona es digamos que el personaje principal de esta obra ya que la historia se va a desarrollar alrededor de ella ya que ella se va a encargar de llevar a un declive total a esta familia. Bueno, en el primer acto se presentan poco a poco los personajes y se van como mencionando qué hace cada uno, cuál es el papel de cada uno en la familia y bueno, pues en esta parte se presenta a La Nona como una señora pues ya grande, ya de 100 años que no, o sea, en esta parte no representa una gran carga para la familia aunque desde el principio están marcando que pues se está mencionando que ellos son pobres que apenas si pueden mantener como, apenas si pueden mantenerse a flote que deben de conseguir más trabajos y eso pero no es mencionado de una manera tan grande, de una manera tan grotesca hasta que en el segundo capítulo la Nona la Nona va adquiriendo digamos que más poder ya que Carmelo poco a poco se va rindiendo de de se va rindiendo ya se va entregando más hacia La Nona porque en el primer capítulo él trataba de de tener un límite con La Nona pero ya en este en el segundo capítulo ya él está completamente acabado al igual que María y Aniula y Marta Marta igual ya está cansada ya que se se va enfermando debido a su trabajo bueno, en el segundo capítulo lo que es digamos que lo más importante ya que este contiene tiene un ámbito un tanto cruel, es muy grotesco incluso las la Nona se encarga de digamos que de matar a toda su familia sin que ella se dé cuenta ya que pues ella nada más come y come y come y pues no tiene como este sentido humano o no no razona bien las situaciones y pues se van muriendo de una manera muy rápida los personajes en esta obra pues La Nona puede representa como esta deshumanización que tiene que puede que puede llegar a tener el ser humano también puede ser representada como el gobierno ya que el gobierno no le importa no le importa tanto no le importaba tanto en esa época en Argentina el pueblo él nada más robaba y robaba y robaba comía y comía y comía